Estamos viendo cómo se está comportando esta plaga. Te comento que han estado poniendo trampas en Notinapa, en Santa Bárbara, en Las Margaritas, para atraer a los bichos, a los gusanos y poder ver cómo se comportan, cuál es la población. Estamos viendo que efectivamente ha habido brotes, específicamente en cuatro municipios, que es Durango, Sútil, Sandimas y Pueblo Nuevo. Pero gracias a que hemos estado reuniéndonos permanentemente, se ha controlado. Aquí por parte de Semarnat, este año realmente ha sido muy poco. Hemos emitido solamente seis notificaciones de saneamiento. Te comento que la más grande ha sido de 200, 300 metros para 200, 300 metros cúbicos, cuando el año pasado era por 6 mil, 7 mil metros cúbicos. Estamos hablando que a la fecha son 2 mil 600 hectáreas afectadas, siendo la cifra a tratar de 478 hectáreas. Entonces, si lo ves en comparación con el año pasado, pues es muy mínimo. La verdad, sí, la plaga está presente, forma parte, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, forma parte del ecosistema, pero lo que queremos precisamente es que no se dispare como el año pasado. Por los periodos de sequía que tuvimos, el bosque se estresó hídricamente. El año pasado tuvimos ya una temporada de lluvias buena, pero queremos precisamente evitar que esta plaga crezca. Por eso nos reunimos constantemente, pero está todo controlado. ¡Gracias!